¡Muy buenos días, Valeria! Muy buenos días, Michael. Bendecido sábado para vos. Muchísimas gracias para vos también. Paz y por venir. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de hoy, sábado 8 de enero, iniciando un nuevo ciclo que nos permite darles a conocer el incansable trabajo que desarrollan nuestros azulitos en favor de la seguridad de las personas, familias y comunidades. En este programa, Valeria, conoceremos los resultados y los logros que la institución pudo alcanzar en este año 2021 y que permitieron fortalecer la seguridad ciudadana en los 153 municipios del país. Ahora conoceremos las principales actividades desarrolladas durante esta semana. La disminución del 35% de la actividad delictiva, una muerte homicida y los robos en sus diferentes modalidades son algunos de los logros que resaltó la Policía Nacional al brindar los resultados de la ejecución del plan fin de año 2021 y año nuevo 2022. Además, se registró menos una persona fallecida y menos seis lesionados en accidentes de tránsito. Los 16.000 habitantes de la comunidad de Tecolostote, perteneciente al municipio de San Lorenzo, Boaco, fueron beneficiados con la inauguración de una nueva unidad policial, equipada con medios de transporte, comunicación y mobiliario, instalaciones que fueron nombradas en memoria del inspector Reinaldo Efraín Sequeira Obando. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Educación inició el traslado de la primera entrega de la merienda escolar, que permitirá garantizar que los estudiantes de preescolar y primaria de los 153 municipios del país reciban este beneficio durante el ciclo escolar 2022, caravanas que son custodiadas por las fuerzas policiales. Autoridades de las instituciones del Estado dieron a conocer los exitosos resultados alcanzados en el año 2021, mediante la implementación del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz, destacando la realización de 108.595 visitas casa a casa, 50.338 consejerías comunitarias, 17.573 actividades deportivas y 29.247 atenciones especializadas a jóvenes con problemas de adicciones. La Policía Nacional asestó un golpe contundente en contra del crimen organizado y narcotráfico transnacional al incautar 547 kilos con 173 gramos de cocaína, valorada en más de 13 millones de dólares, droga que era trasegada en un cabezal por el costarricense Nelson Enrique Badía Salazar. Entre el 27 de diciembre del 2021 y el 2 de enero del 2022, la institución policial capturó a 46 elementos vinculados a delitos de homicidio, robos con intimidación y abastecedores de droga, logrando la incautación de seis armas de fuego, 53 libras de marihuana y una motocicleta. En el departamento de León se destaca la detención de 16 sujetos, entre ellos cinco abastecedores de drogas, dos por robos con intimidación, dos por robos con fuerza, dos por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. 12 sujetos fueron capturados en el departamento de Masaya, vinculados a robos en sus diferentes modalidades y delitos que atentan contra la mujer. En Chinandega se dio a conocer la captura de 14 sujetos, acusados de cometer robos con intimidación, robos con fuerza, lesiones, abastecimiento de drogas y delitos contra la mujer. Asimismo en Chinandega se capturaron a 14 sujetos, a quienes se les ocupó como evidencias seis armas de fuego, dos libras de marihuana y una motocicleta. En Chontales se detuvieron a ocho sujetos, entre ellos Jeffrey Wenderly Campos Mejía, quien era buscado por el delito de asesinato. En Nueva Segovia se dio a conocer la captura de Julio César Sendeno Montenegro, quien privó de la vida a José Ariel Hoyes Pravia, en la comarca Arenales, municipio de Quilalí. En el municipio de El Rama, región autónoma de la costa Caribe Sur, se incautaron cinco kilos con 462.9 gramos de cocaína, valorada en 136.572 dólares, que era trasegada por tres sujetos en una camioneta. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó la ocurrencia de 680 colisiones en la última semana, que dejaron un saldo de 31 personas fallecidas y 35 lesionadas, lo que representa un incremento de 12 muertes en las vías, siendo las principales causas conducir en estado de ebriedad y el exceso de velocidad. Los invitamos a visitar nuestra página web www.policia.gov.ni para que usted pueda ampliar todas estas informaciones. En el siguiente reportaje se destaca el protagonismo y liderazgo de la mujer nicaragüense que promueve nuestro buen gobierno, garantizando la restitución de sus derechos. Construir una Nicaragua libre de violencia contra la mujer es una prioridad para el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, por lo que se continuarán realizando acciones para prevenir la violencia y atender de forma integral a las mujeres. Hemos logrado intensificar ese esfuerzo gubernamental que dirige nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, con la promoción de la denuncia de la mujer nicaragüense en las comisarías de la mujer. El hacer este relanzamiento es un mensaje claro a la población de la voluntad política que tiene el gobierno de Frente Saninista para que nosotras las mujeres y las niñas nicaragüenses nos sintamos seguras con oportunidades de crecer y de prosperar y de avanzar en nuestra Nicaragua. 51 oficinas de comisarías de la mujer fueron remozadas en el año 2021, beneficiando de manera directa a más de 644 mil mujeres. Siento que esto nos viene a beneficiar mucho porque, como dicen, tenemos muchos años de estar respaldadas por nuestro comandante, por nuestra compañera Rosario y creo que con esto nos vamos a venir a beneficiar mucho porque se van a evitar más maltrato, se van a evitar más violencia familiar, muertes principalmente, que creo que es lo más importante. Aquí nosotros nos sentimos muy agradecidas como mujeres porque siempre la violencia en el país no se acaba y necesitábamos este tipo de proyectos para que las mujeres no tengamos miedo de hacer la denuncia cuando seamos violentadas por un familiar o cualquier otro tipo de persona que nos está amenazando. Bueno, estamos contentos por este nuevo proyecto que se está impulsando acá a San Lorenzo, siempre para el beneficio de la familia, en este caso las mujeres, que son bastante vulnerables, muchas veces reciben violencia, maltrato de parte de sus esposos y gloria a Dios porque están las autoridades, en este caso la policía, para restablecer el orden. Las comisarías se han convertido en un espacio donde las mujeres sienten la confianza de acudir para interponer sus denuncias ante cualquier situación que atente contra su dignidad e integridad física. Yo me siento bien porque ellos dieron respuesta rápido y seguro, me brindaron mucha atención rápido y los invito para que siempre vengamos cualquier problema. Aquí está la comisaría y la mujer para atenderlos con amor y con seguridad. Yo lo que les digo es que cuando uno se siente presionado de un hombre, ¿por qué no va a hablar? ¿Por qué no va a acercarse a la comisaría de la mujer? Si tenemos un derecho, ahí no nos lo van a reprochar. Entonces, eso es lo que yo les digo a las mujeres, que no se dejen vasallar. En esta ardua labor de escuchar, investigar y esclarecer los delitos, se trabaja articuladamente con las diferentes instituciones del Estado para que cada mujer nicaragüense sea protagonista de su historia. Convocatoria Pública 2022 para bachilleres Asumimos el compromiso de servir a nuestra comunidad. Hemos sido formados por los mejores docentes e instructores, especializados en las diferentes áreas. Contamos con una beca completa que incluye atención médica, alojamiento, estipendios, alimentación, ropa y calzado. Desarrollamos nuestras destrezas y habilidades. Incripciones abiertas para el año lectivo 2022. Para mayor información, acudí a las oficinas de selección del Complejo Policial Foxino Ruiz en Managua o a las delegaciones policiales departamentales. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Reducir la velocidad, usa el casco de protección, respeta las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan, conduzca con responsabilidad. Protejamos la vida. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Gracias por continuar en Sintonía de Visión Policial. Cada semana les invitamos a seguirnos en nuestra plataforma digital, arroba BP Policial, para estar al tanto del quehacer de nuestros azulitos. Así es, Valeria. Y ahora, Santo Tomás ya cuenta con un nuevo y moderno centro de atención a la ciudadanía. Veamos cómo recibieron este beneficio las familias tomaseñas. Así aplauden los pobladores del municipio de Santo Tomás, Chontales, la inauguración del nuevo centro de atención a la ciudadanía, donde podrán acceder de manera rápida a los 16 trámites que ofrece el kiosco tecnológico. La Policía Nacional no se puede caer atrás de estos esfuerzos que nuestro buen gobierno viene desarrollando para incrementar el bienestar de las familias nicaragüenses. Con la construcción de este centro de atención a la ciudadanía, aquí en el municipio de Santo Tomás, Chontales, estamos creando bienestar a la familia de Santo Tomás, Chontales. Esto va a venir a contribuir, ¿verdad?, a que nosotros, como pobladores de este municipio, tengamos más tiempo, más oportunidades, más facilidades, menos gastos, porque no vamos a ir hasta Juigal para realizar estos trámites. Entonces hoy queremos agradecer a Dios, a nuestro gobierno. El nuevo sistema beneficiará a los más de 20.000 habitantes de esta zona de Chontales, quienes agradecen que se modernicen los servicios policiales en su municipio. Gracias a este comandante, al compañero Daniela, a la compañera Rosario, al jefe de la policía, están viendo que se resuelva la mejor de las cosas, el mejor tiempo posible y lo más económico que se pueda. Excelente, porque viene a agilizar el trámite para nosotros los Tomasinos y para la gente de comarca, que se le hace más, o sea, a la gente que viene de comarca, se le hace más accesible venir a este lugar. Es algo tan importante en nuestro municipio, porque vamos en desarrollo. Y este beneficio hoy, que manda nuestro buen gobierno, ¿verdad?, presidió por nuestro comandante Daniela, a la compañera Rosario, pues va a facilitar el proceso de lo que es licencia y circulación, de todo lo que se hace, ¿verdad? Este es el centro de atención número 54, que se entrega a las familias nicaragüenses y fue nombrado en memoria del capitán Miguel Ernesto Baltodano. Estas instalaciones están al servicio de la ciudadanía las 24 horas del día. Un equipo de visión policial viajó hasta el paradisíaco municipio de San Juan de Nicaragua, donde la Policía Nacional inauguró una nueva casa policial. Todos los detalles con el inspector Raúl Sequeira. Las familias de las cinco comunidades y nueve barrios del esplendoroso municipio de San Juan de Nicaragua ahora cuentan con una nueva y moderna unidad policial, nombrada en honor al inspector Jonathan de Jesús Narváez Rivas. Todo es nuevo lo que se está dando aquí. Contamos con una panga para que tenga posibilidad aquí el teniente movilizarse a las diferentes comunidades y poder atender la demanda de seguridad ciudadana que se plantea en la familia. Muchas personas nos preguntaban, ¿y cuándo va a estar la obra en San Juan de Nicaragua? Porque lo mirábamos por televisión. Siempre estábamos viendo, inaugurando obras en diferentes partes del país. Y me decía ahorita el comisionado que solo nos falta un municipio en todo el país. ¡Qué bendición! Ese es un esfuerzo que hace nuestro buen gobierno para que las familias de los diferentes municipios tengan este derecho restituido. En esta casa policial se invirtieron 6.8 millones de córdobas provenientes del presupuesto general de la República, mejorando las condiciones de los oficiales y la atención a la población. Un edificio bastante completo, ya tenemos con cárceles nuevas que antes el municipio no contaba con ellos, sino que era un cuartito donde no prestaban las condiciones, porque también sabemos que aunque estén privados de libertad, también tienen derechos. Entonces ahora están como que un poco más cómodos, igual la policía con instalaciones nuevas. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y bendiciones de nuestra parte y que se sigan haciendo más obras, ¿verdad? Esa es la meta y esa es la victoria de un pueblo también que prevalezca también, ¿verdad? Esa obra. Hicimos un recorrido, ¿verdad? Porque casi toda la instalación está muy, muy lindo y muy orgulloso, ¿verdad? De todo el trabajo que hace nuestro comandante para nosotros como pobladores de San Juan de Nicaragua. San Juan de Nicaragua, perteneciente al departamento de Río San Juan, está ubicado a 485 kilómetros de la capital, en el extremo suroriente de nuestro país y se puede acceder navegando por el majestuoso Río San Juan. Con los recursos asignados en esta casa policial se fortalece la seguridad ciudadana en esta zona de Río San Juan. Y así se vivió el relanzamiento de la comisaría en Nandaime. Estas mujeres agradecen el apoyo y acompañamiento. Más detalles a continuación. Continuar restituyendo los derechos de las féminas nicaragüenses es la principal misión de nuestro buen gobierno en el año 2022. Muestra de ello es el relanzamiento de la comisaría de la mujer en el municipio de Nandaime, perteneciente al departamento de Granada, dedicado a la memoria de la inspectora Johanna Raquel Peinado Cruz. Para nosotros es gratificante, ¿verdad?, como género femenino de nuestro municipio, que nuestra Policía Nacional y nuestro gobierno estén preocupados por darle la atención debida al sector de la mujer, ¿verdad?, sobre todo en lo que tiene que ver en la prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la promoción de los valores que son tan fundamentales, seguirlos promoviendo. Está muy bien porque se han visto muchos casos de que muchas mujeres no tenían protección y ahora que hay protección espero de que no hagan tantas violencias hacia las mujeres. Como mujer tenemos que ser, número uno, exponer nuestro problema, ya que ahora ya tenemos esta comisaría, ¿verdad?, no quedarnos calladas, venir a exponer nuestro problema, ¿verdad?, para así no llegar allá luego, ¿verdad?, al lamento. Esta oficina especializada es la número 101 en relanzarse desde el año 2020 a igual número de municipios, la que brindará un acompañamiento oportuno a las 21.000 mujeres que habitan en las zonas urbanas y rurales. Fortalecer los lazos de hermandad, de trabajo conjunto y coordinado con nuestra Policía Nacional. Es importante apoyar desde todo el territorio nacional el trabajo y el esfuerzo que realiza nuestra Policía porque es lo que nos garantiza la seguridad, la paz, la confianza para nosotras las mujeres poder desarrollarnos en todos los ámbitos, en todos los campos. La comisaría cuenta con un personal capacitado y fue remozada para atender los casos de violencia que se presenten en estas zonas del país. Convocatoria Pública 2022 para Bachilleres Asumimos el compromiso de servir a nuestra comunidad. Hemos sido formados por los mejores docentes e instructores, especializados en las diferentes áreas. Contamos con una beca completa que incluye atención médica, alojamiento, estipendios, alimentación, ropa y calzado. Desarrollamos nuestras destrezas y habilidades. Incripciones abiertas para el año lectivo 2022. Para mayor información, acudí a las oficinas de selección del Complejo Policial Focino Ruiz en Managua o a las delegaciones policiales departamentales. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Porque pensamos en tu tranquilidad y queremos servirte mejor, modernizamos nuestro sistema. Ahora ya podés hacer tus trámites policiales en línea. El proceso es fácil y seguro. Solo tenés que ingresar a HTTPS dos puntos pleca pleca. Trámites en línea punto policía punto gov punto ni. Registrate como usuario. Seguí el paso a paso y ya. Desde donde querrás y cuando querrás, disponible las 24 horas del día. Tu documento te lo entregaremos donde vos digas. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Continuamos con más. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal en YouTube para que usted pueda volver a ver todos los reportajes que les presentamos cada semana. Atentos, amigos conductores, porque en nuestro segmento para prevenir les recordamos las consecuencias negativas de conducir en estado de ebriedad. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de accidentes de tránsito con víctimas fatales en nuestro país. Sin embargo, existen conductores que no toman conciencia de las repercusiones y riesgos que se exponen cuando conducen de este modo. La ley de tránsito establece la infracción y procedimiento que debe cumplir un conductor cuando comete esta infracción de alta peligrosidad. Cumplir con el tiempo de suspensión de la licencia, que varía dependiendo de las infracciones cometidas. Pagar la multa de suspensión de acuerdo a los resultados de la prueba de concentración de alcohol en sangre. Pagar 2.000 córdobas para recibir el seminario de reeducación vial. Concluido el seminario de reeducación vial, Tránsito Nacional le extenderá un certificado de aprobación, el cual tiene un costo de 125 córdobas. Cumpliendo estos requisitos, se le devolverá su licencia de conducir. Cumplir con la ley de tránsito garantiza proteger su vida y la de los demás usuarios de las vías, lo que implica conducir con mayor responsabilidad y prudencia. Recuerde, si toma, no maneje. El llamado es siempre a la responsabilidad y prudencia al momento de conducir. Valeria se fue a Diriomo y fue testigo del trabajo que el inspector Alberto Duarte realiza como jefe de sector. Más detalles en el siguiente reporte. La jornada inicia para el inspector Alberto Duarte, quien a diario se dispone a realizar su trabajo como jefe de sector de Diriomo, realizando visitas casa a casa en fincas y colegios, recorriendo nueve comunidades del sector rural del municipio, escuchando y dando respuesta a las necesidades e inquietudes de la población. La problemática de las diferentes comunidades a las cuales le corresponde visitar. Entonces, pues, él ha sido muy eficiente en su trabajo. El trabajo ha sido bastante acogido. Creo que la comunidad se siente bastante apoyada porque en diferentes momentos que han habido incidencias en el centro escolar, pues, se les ha reportado a ellos y ellos, pues, han dado respuesta. Nos sentimos bien apoyados de la policía. Por parte de ellos, pues, ellos vienen, hacen su misión, de andar trabajando y se portan muy bien. Tenemos buena atención y todo. Auxiliado con una tablet, el inspector Duarte les brinda una respuesta inmediata a la población que así lo requiere, levantando la denuncia ante algún hecho delictivo. Cuando él vino a Adriomo, él vino y se pasó, vino representando él, que él iba a trabajar con ese sector. Después, cuando yo tuve la pérdida de los patos, como él me ha dejado su número, entonces yo solo le llamé. Entonces, después él vino con los otros muchachos a acabar de asegurar la denuncia y después me lo recuperó. Nos gusta ver la satisfacción que la gente siente cuando nosotros le damos respuesta a sus problemas. La experiencia como jefe de sector es una experiencia muy bonita. Es una experiencia que a nosotros nos ha servido para socializarnos en las comunidades, tener un mejor acercamiento con la comunidad y trabajar mano a mano con ellos. Son 18 años siendo centinelas de la alegría del pueblo, desempeñándose como jefe de sector en diferentes municipios del Departamento de Granada. Loable misión que ha asumido con amor y dedicación a fin de brindar paz y tranquilidad a la comunidad. Los jefes de sector son un vínculo inquebrantable entre la policía y la comunidad. Así es, Michael. La seguridad en el campo es una prioridad para nuestro buen gobierno y es determinante para el crecimiento de nuestra economía. Conozcamos a través del siguiente reportaje especial la valoración positiva de los productores y ganaderos. El presidente del Banco Central de Nicaragua destacó que el año 2021 representó la recuperación económica del país al proyectar una estimación del crecimiento entre 7.5 y 9.5%, un récord histórico que ha sido posible a través del desarrollo y promoción de los diferentes rubros económicos, siendo la seguridad en el campo un pilar fundamental para que las actividades productivas se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad. Vemos año con año ahí cuando viene el periodo de la cosecha y llega la policía también y hacen cuerpo, ¿para qué? para darle seguridad a los productores que no sean asaltados, que no sean asesinados, que no sean víctimas de la delincuencia. Y ahí el reconocimiento que le debe nuestro pueblo. Yo le digo, hermano nicaragüense, familia nicaragüense, que sería de Nicaragua sin una policía con esta mística, con esta vocación de servicio, de trabajar hombro con hombro con el pueblo. Para los productores, ganaderos y comerciantes, el resguardo que brinda la Policía Nacional permite el buen desarrollo de los diferentes ciclos productivos y ato ganadero para que las familias en el campo produzcan en seguridad. Somos bastante sanos y sabemos de que la policía, hay contacto, cuando menos acuerda aparecen y entonces, ¿verdad? Eso la gente siente pues de que estamos protegidos, ¿no? Y los productores lo sentimos bien porque la policía no es de otro planeta, es de aquí, este terráqueo, ¿verdad? Este planeta y sale del pueblo. Aquí es un calmo, aquí la seguridad es bien tranquila, por el trabajo policial, ¿verdad? Porque la policía siempre está pendiente de los problemas del productor, del campo y de todo. Hay comunicación inmediatamente, llamamos a la policía, ellos vienen urgentemente y acuden rápido. Tenemos esa confianza pues de hablar porque sabemos que ellos están pendientes. Yo como comerciante me siento segura porque yo sé que ellos andan vigilando aquí y que no les va a suceder algo malo. Porque a veces los delincuentes aparecen de una manera rápida y uno no, tal vez cuando menos espera uno. Para este año 2022, la seguridad en el campo continuará siendo una prioridad de trabajo para la institución policial, contribuyendo así a la estabilidad y tranquilidad de Nicaragua que sigue avanzando en rutas de prosperidad. Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana para el crecimiento de nuestra economía. Así es, Michael, pero es importante mencionar que este próximo 10 de enero estaremos acompañando en la Plaza de la Revolución a nuestro comandante Daniel Ortega, presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, quien junto a su pueblo va a juramentar su compromiso por la paz y soberanía de nuestro país. Atentos a todos los detalles. Pero hemos llegado al final de nuestro programa agradeciéndole a ustedes, amigos televidentes, su fiel sintonía e invitarles que nos acompañen en las próximas ediciones. Que continúen teniendo un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!